Música Estamos en el Villarellis, Comuna 7, nos encontramos haciendo un trabajo pliométrico con la comunidad, enfocado más que todo en trabajos de salto y coordinación. Como pueden ver, pues se hace énfasis tanto como adultos, niños y adolescentes. Me parece súper excelente, ¿por qué? Porque reúne a la familia, como ustedes pueden ver, salen sus mamás con sus hijos y no es solamente pues como para ejercitar nuestro cuerpo, sino para pasar un rato agradable con nuestros hijos. Y siempre dándole las gracias al Instituto de Inderva por estar aquí ofreciendo estas actividades como tales.